La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal afirmó que más de 1.800 detenidos y puestos a disposición fue la cifra que arrojó el periodo vacacional aunado a los festejos de Navidad y fin de año, entre los que destacaron robo a mano armada y robo a casa habitación. Un total de 1.865 personas aseguradas y puestas a disposición de diferentes instancias, como son los juzgados calificadores, el Ministerio Público Federal, Local y de Justicia para Adolescentes, lo que nos ha permitido registrar el mayor número de participación de la policía, el operativo en el Centro Histórico, aquí mismo en la Ciudad Mágica, nos permiten registrar este resultado. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.